Bienvenidos a todos a esta clase en la clase número 12 de este estudio que seguimos lentamente llevando a cabo del liderazgo de este gran hombre, Neemías, y todo lo que él logró con la ayuda del Señor. Estamos ya en la clase 12 y como decimos cada vez que comenzamos una de estas clases, es el líder que se asemeja más a lo que nosotros tenemos que ser como líderes cristianos, seguidores de Cristo, seguidos por mucha gente. Así que siempre hemos dicho también, y lo tenemos en la pantalla, que Neemías es un hombre con una clara visión de parte de Dios. Y hoy tenemos una clase bastante, llamémosla rara, especial, porque hablar voy a tener que hablar porque ustedes saben que hablar es parte de mi naturaleza, pero voy a leer mucho el capítulo 9 de este libro de Neemías, porque el capítulo 9 va a tener una gran enseñanza para nosotros. ¿Y saben qué hice? Bueno, esperen, yo les voy a contar despacito lo que hice, pero primero vamos a hacer como una especie de repaso. Habíamos llegado en las clases anteriores a estudiar acerca de la conclusión de la tarea para la cual Neemías había regresado a Jerusalén. Él había regresado para liderar la reconstrucción del muro que había sido destruido por el rey Nabucodonosor 70 años, 70 y pico años atrás. La tarea era muy difícil, extremadamente difícil, pero se llevó a cabo, se concluyó. Entonces leímos que se concluyó. Luego, Neemías, como un gran líder que era, necesitaba realizar, llevar adelante una estrategia para consolidar el éxito, para que la gente enseguida digamos, bueno, ya se terminó la muralla, ahora cada uno se va a la suya, nos olvidamos, ya no somos más, ya ni siquiera nos saludamos en la calle. No, no, seguimos unidos, seguimos luchando por nuestra ciudad. Y entonces él, primeramente, reconoce el fin de una tarea. Todos estos puntos solo los voy a leer porque ya están explicados en las clases anteriores, pero reconoce el fin de una tarea y no le teme al desánimo del equipo. Porque muchas veces cuando se termina la tarea el equipo se desanima. Entonces enseguida hay que venir con otra tarea. No, 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 no. Neemías dice, muchachos, paremos la pelota, como se dice en el fútbol. Paremos la pelota, hemos logrado el éxito. Entonces ahora, ¿qué hacemos? Disfrutamos. Entonces él guía a sus liderados, o sea, guía a la gente a disfrutar lo que se logró. Y nos enseña que está bien trabajar por un objetivo, pero cuando lo alcanzamos tenemos que tener la mente fría para poder disfrutar, tomarnos el tiempo de disfrutar lo logrado. Luego, reconoce que la mano de Dios fue fundamental para alcanzar ese éxito. Ningún líder, jamás, ninguno de nosotros, líder o no, tendría que quedarse con la gloria que le pertenece a Dios. Si Dios nos dio el ánimo, la fuerza, tuvo misericordia con nosotros, abrió puertas para que logremos algo, hay que reconocerlo, hay que darle la gloria y la honra a Dios. Y él lo hizo. Pero, cuarto, promueve la lectura de la palabra de Dios como una estrategia para mantenerse juntos. Y la palabra de Dios solita va haciendo su efecto en la gente. Vimos en la clase pasada lo importante que fue cuando se reunieron y Esdras abrió la Biblia. Ahora vamos a ver todo el capítulo 9 que nuevamente se abre la Biblia y lo que sucede. Leer la palabra de Dios es una estrategia divina para mantenernos unidos. Leerla juntos y escuchar lo que Dios nos dice a cada uno en comunidad. Porque Dios habla a cada uno de nosotros en forma individual, aunque formemos parte de un estadio lleno de gente. De cualquier manera Dios va a tratar con cada persona, con cada uno de nosotros va a tratar en forma individual, aunque estemos rodeados de miles de personas. Entonces, el pueblo se reúne por segunda vez, luego de la finalización de la construcción, para escuchar la palabra de Dios leída. Y yo he puesto, y esto es lo raro que quería decirles antes, lo único que vamos a hacer hoy es leer el capítulo 9. Pero cada tanto, cada párrafo, yo he pensado en una palabra para tratar de concentrar en una sola idea lo que estamos leyendo. Quizás ustedes que están aquí, ustedes que nos están mirando a través de las cámaras, puedan pensar en otra palabra. Quizás otra palabra que cuando escuchan la lectura les viene a la mente esa palabra. Y entonces juntos vamos armando lo que tendríamos que imitar. Lo que tendríamos que imitar. Y vamos abriendo nuestra mente y nuestro corazón para que al leer la palabra, Dios nos esté hablando al corazón. Dice Lemías capítulo 9, y lo vamos a leer completo. Y empezamos, sin más preámbulos, vamos a comenzar, porque es bastante largo, y porque como siempre, ustedes ya saben que algún bocadillo voy a meter, porque esto es así, ¿no? Entonces, Lemías capítulo 9 dice, El 31 de octubre, el pueblo volvió a reunirse en asamblea. Dice, esta vez ayunaron, se vistieron de tela áspera y se echaron polvo sobre la cabeza. Los de ascendencia israelita se separaron de todos los extranjeros para confesar sus propios pecados y los pecados de sus antepasados. A este párrafo le puse la palabra actitud. Cuando lo estaba leyendo pensé en la actitud que tuvo la gente antes de leer la palabra del Señor. Una buena actitud, una actitud que a veces nosotros no tenemos, porque dice, Ayunaron, se vistieron con tela áspera, o sea, comenzaron a sentir el peso de la responsabilidad, de lo que estaban a punto de escuchar. Es como que se prepararon para escuchar la voz de Dios. Se prepararon físicamente, porque dice que se pusieron ropa áspera, y se prepararon también mental y espiritualmente, porque ayunaron. Ese concepto es de preparación para estar espiritualmente listo para escuchar la voz de Dios. Y entonces hubo como una actitud linda para imitar del pueblo que se reunía. Estábamos hablando de muchísima gente. Y entonces aquí Nemías habla de que el pueblo estaba en una buena actitud para escuchar la voz de Dios. Y creo que es fundamental, cuando abrimos la palabra, estar listos a escuchar la voz de Dios y no estar pensando en los pajaritos, digamos. Siguemos leyendo. Permanecieron de pie en el mismo lugar durante tres horas mientras se leía en voz alta el libro de la ley del Señor, su Dios. Tres horas. Yo le puse reverencia a este párrafo. Estoy leyendo textual, lo que pasa que no pongo los numeritos de los versículos, pero estoy leyendo textual el capítulo 9 de Nemías. Usted lo puede buscar en su Biblia, Nemías capítulo 9, nueva traducción viviente. Permanecieron de pie en el mismo lugar durante tres horas mientras se leía en voz alta el libro de la ley del Señor, su Dios. Había una reverencia, pero una reverencia que estaba en los huesos de esa gente. Si nosotros estamos parados durante más de diez minutos en un servicio y ya empezamos a mirar a los de al lado diciendo ¿y cuándo nos van a dejar sentar? Dígame si no es así. Estamos constantemente diciendo, me duele la cintura, estamos cansados. Tres horas estuvieron parados. Hay una actitud y una reverencia ante la palabra del Señor que creo que nosotros no la estamos teniendo como se debe. Si nosotros tuviéramos que estar hoy frente al presidente de nuestro país o ante la reina de Inglaterra, seguramente si nos hacen estar tres horas parados, vamos a estar tres horas paradito, calladito es la boca. Pero en la iglesia medio como que ¿por qué no nos sentamos un rato? Yo veo aquí, en esta actitud del pueblo que nos relata Nehemiah, si por algo lo hace, veo una actitud y una reverencia. No sé, no sé, quizás usted puede tener otra palabra, pero vamos a seguir adelante. Dice, luego confesaron sus pecados y adoraron al Señor, su Dios, durante tres horas más. Y la Biblia es específica. Y cuando la Biblia es específica tenemos que prestarle mucha atención. Porque no está diciendo, duraron mucho tiempo, estuvieron rato, tiempo parado. Tres horas, tres horas escuchando la lectura, dice, y tres horas orando y adorando. Y ya son seis, ya son seis. Los levitas, dice, Yeshua, Bani, Catmaníese, Bani, a todos los demás, estuvieron de pie en la escalera de los levitas y clamaron al Señor, su Dios, en voz alta, guiando al pueblo. Los levitas son los que guiaban al pueblo en lo que había que hacer. Y acá yo le he puesto confesión y adoración. Después de llegar con una buena actitud del pueblo a leer la palabra de Dios, en reverencia, tuvieron un tiempo de confesión y de adoración. Es como que nos va guiando en cómo nosotros nos tenemos que mover, ¿no? Luego dice, luego los jefes de los levitas, Yeshua, Gadmaní, Elban y todos los demás con estos nombres raros, dice, llamaron al pueblo, levántense y alaben al Señor, su Dios, porque Él vive desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces oraron, que tu glorioso nombre sea alabado, que sea exaltado por sobre toda bendición y alabanza. Y aquí le encontré la palabra liderazgo, porque ya veníamos del párrafo anterior viendo cómo los levitas guiaban al pueblo en lo que había que hacer. Pero luego acá dice, en este párrafo, los jefes de los levitas llamaron al pueblo, levántense y alaben al Señor, su Dios, porque Él vive desde la eternidad hasta la eternidad. Y cuando yo leí esto, a mí se me ocurrió la palabra liderazgo. ¿Cómo desde el frente, por decirlo así, los levitas lideran al pueblo a que alabe a Dios y a que confiese sus pecados? ¿Por qué? Porque Él vive, dice, porque Él vive desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces dice nuevamente, lo voy a leer, Oraron todo el pueblo, porque tu glorioso nombre sea alabado, que sea exaltado por sobre toda bendición y alabanza. Y seguimos leyendo este capítulo 9. Dice, sólo tú eres el Señor. Tú hiciste el firmamento, los cielos y todas las estrellas. Hiciste la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos. Dice, tú los preservas a todos y los ángeles del cielo te adoran. Eres el Señor Dios, quien eligió a Abram y los sacó de Ur de los Caldeos y le dio un nuevo nombre, Abraham. Aquí comenzamos una etapa que yo puedo ver en esta lectura, donde el pueblo está recordando y reconociendo las bendiciones de Dios del pasado. Está haciendo memoria. Y vamos a seguir, vamos a seguir. Cuando Abram, dice, demostró ser fiel, hiciste un pacto con él para darle a él, a Abram, y a sus descendientes, la tierra de los cananeos, de los hititas y de los amorreos, de los fereceos y de los jebuceos y de los jergueseos. Y has cumplido lo que prometiste, porque tú siempre eres fiel a tu palabra. Y aquí, la palabra que a mí se me ocurrió, ellos están como reafirmando la honestidad de Dios, el cumplimiento de sus promesas y de sus palabras. Ellos están diciendo, le prometiste a nuestro antepasado, Abraham, un montón de cosas, difíciles, de hecho, y todas las has cumplido, porque tú, dice, siempre eres fiel a tu palabra. Qué lindo testimonio que el pueblo está diciendo eso de Dios, se lo está diciendo a Dios. Y le dice, nosotros estamos aquí y te adoramos, porque tú eres fiel a tu palabra. Hay honestidad. Tuviste la miseria de nuestros antepasados, siguen diciendo, en Egipto, y escuchaste sus lamentos cuando estaban junto al Mar Rojo. Realizaste, dice, señales milagrosas y maravillas contra el faraón, sus funcionarios y su pueblo, porque tú sabías con cuánta arrogancia trataban a nuestros antepasados. Tú tienes una gloriosa reputación que jamás ha sido olvidada. Y aquí, memoria. Toda esta parte, en realidad, es memoria, porque ellos están haciendo memoria de lo que había pasado. Muchísimos años antes, cuando Moisés los había liberado por orden de Dios y con la mano poderosa de Dios del cautiverio de 430 años en Egipto, y los había llevado a través del desierto a poseer la tierra prometida. Tardaron 40 años en llegar porque el pueblo tuvo que entender muchas cosas acerca de Dios antes de entrar a la tierra prometida. Pero tardaron 40 años, comprendieron que tenían que confiar en Dios y entonces entraron a la tierra prometida. Y aquí estaban ya en la tierra prometida, estaban en la tierra de Canaán. Habían pasado muchísimos años, entonces están recordando cómo Dios los había ayudado en el pasado. Vamos a tomarnos ahora esos cinco minutitos prometidos y seguimos con la segunda parte de esta clase, porque la verdad que después tendríamos que tomar el capítulo 9 y leerlo todo seguido, 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 porque es tan interesante, sin ninguna interrupción. Y si no lo podemos hacer en clase, yo les recomiendo que lo hagan en sus hogares. Todo el capítulo 9, del primer versículo hasta el último, porque es algo súper interesante con muchísima enseñanza para nosotros, pero seguimos en apenas unos segunditos. En la segunda parte de esta misma clase.